Bienvenidos a un nuevo tutorial de FotógrafoDigital.com en el que vamos a echarle un vistazo a un programa que se llama Landscape Pro, acabas de sacar su versión 2 y es o bien un plugin para Photoshop o bien un programa que funciona aisladamente como un programa en sí mismo. Vamos a ver cómo funciona. De lo que se trata es de hacer retoques de una manera más o menos inteligente ayudados por el propio programa. Voy a cargar esta imagen, una imagen de ejemplo que viene con el programa y lo primero que hace aquí es, vamos a hacerlo más pequeña, es contarme cómo se tiene que operar. Lo que tenemos que hacer es ponerle etiquetas a las distintas zonas de la imagen. Tengo que coger esta etiqueta de cielo y ponerla en el cielo, esta de agua y ponerla en el agua, esta de hierba y ponerla en la hierba, esta de montaña y ponerla en la montaña y así sucesivamente. Puedo repetir algunas etiquetas, aunque el programa lo primero que me va a decir es que no hace falta, pero bueno, no viene mal para quitarnos luego trabajo. Así que le digo que esto también es hierba y que esto de aquí atrás también es agua y esto de aquí delante. Una vez que hemos hecho esto, hemos etiquetado las distintas zonas para que el programa haga su propia selección por zonas. Lo que hace es dibujarnos en distintos colores las distintas zonas para que se lo validemos. Si por ejemplo aquí hay un error, esto de aquí tendría que ser agua, como viene aquí marcado en verde, pues lo único que tengo que hacer es que me pongo al lado de una zona adyacente de agua y voy arrastrando esta flechita para decirle que eso que estoy marcando también es agua. De manera que se va completando el agua allí donde se le ha escapado, no ha sabido reconocerla. Y así sucesivamente voy pasando por todas las zonas. Si me equivoco, pues simplemente rectifico. Bueno, se puede hacer mucho mejor, por supuesto, pero vamos a hacerlo lo más rápido posible de cara a que el tutorial no sea pesado. Así que vamos a dar esto por terminado y vamos a pasar a la siguiente fase. Aquí debajo nos pone continuar, le damos a continuar. Ahora me dice que le ajuste el horizonte. En este caso el horizonte lo ha reconocido bien, está bien puesto, así que no tengo que mover esta línea de horizonte, le doy a continuar. Y ahora ya vienen todas las zonas donde nosotros podemos hacer ajustes. Tiene unos primeros ajustes que son globales, donde le puedo hacer bien un ajuste global, que es una especie de filtros. Vienen aquí como presets, donde me enseña cuál sería el aspecto para distintos presets. O bien me permite controlarlos uno a uno con un montón de distintos controles. Voy a venirme a algo así llamativo, como por ejemplo el cielo. En el cielo puedo coger y separar la atmósfera de las nubes o tenerlas juntas. ¿Veis? Aquí están juntas. Aquí me ha separado por un lado la atmósfera, por otro lado las nubes. Si yo quisiera ponerle unas nubes distintas, lo único que tengo que hacer es venirme aquí a clouds, nubes, y decirle replace with. Y entonces tengo una galería muy larga de nubes que puedo poner. Voy a coger unas nubes muy llamativas, digamos que muy dramáticas, unas nubes de tornado. Y las voy a poner, ahora no me gustaría que se viera el remolín, así que lo pongo como si fueran simplemente unas nubes muy amenazantes. Pues ahí están. Las nubes se pueden mover de posición, como habéis visto, y también incluso se pueden cambiar de tamaño. Bueno, digamos que ya tengo unas nubes puestas, eso cambia bastante las cosas. Y ahora también podría cambiarle el color a esas nubes de manera que sugiera distintos momentos del día. Vamos a ponerle estas, por ejemplo. Cada una de estas cosas que voy ajustando las puedo modificar. Si me parecen demasiado dramáticas las nubes, las puedo reducir el contraste, por ejemplo. Ahí está. Puedo subirles la exposición o bajarles la exposición al gusto. Las he tocado un poquito. Bien, como eso, pues hay otros muchos ajustes. Si me voy a los ajustes de agua, volvemos a lo mismo. Siempre cada ajuste tiene presets, donde puedes coger unos presets que me muestran cómo quedarían. Y también los sliders, donde poco a poco puedo ir poniendo lo que yo crea. Por ejemplo, le voy a poner un cierto colorcillo al agua. No demasiado, pero bueno, esto es bastante. Ahora le voy a hacer decrecer el efecto. Le he puesto un azul, pero voy a hacer que no sea tampoco tan intenso. Bueno, el contraste lo puedo manejar. Le voy a dejar un contraste alto. Aquí también manejo el contraste. Puedo aumentar, hacer que los negros sean más marcados. Y otras muchas cosas a lo largo de todo esto. Por supuesto, soy pesado, pero repito que hay presets, donde también podría escoger para el agua unos presets. Y finalmente, en este caso de esta fotografía, voy a coger también la hierba y darle unos... Ahora voy a coger, en vez de ir tocando los niveles, voy a darle aquí a Improver, mejorarla. Y como veis, se han aplicado unos cambios. Así estaba antes la hierba y así está ahora, que bueno, ha quedado bastante bien. En cualquier momento puedo venirme aquí arriba y darle a Original, con lo cual estoy viendo cómo era la fotografía original y puedo ir haciendo ajustes. Ahora, en cualquier momento también puedo hacer arreglos, porque aquí me estoy dando cuenta de que esta zona se ha quedado sin el color del agua, así que algo ahí está fallando. Está fallando seguramente la máscara. Así que me voy a la parte nuevamente, aquí arriba, a Editar áreas y veo que efectivamente esto está marcado como hierba y no como agua. Me pongo encima del agua y arrastro la flechita por encima para que coja todo lo que es agua como agua. Y ahora, si cierro esto, ya veo que ahí se ha puesto el color uniformemente y ha cogido todo el agua. Cualquier otra cosa la podría también ir ajustando poco a poco, en cualquier momento, ver el antes y el después, el antes y el después. Y esto básicamente es lo que nos hace este programa de Landscape Pro 2, la segunda versión que acaba de lanzar Studio Max, que es también el autor del programa de retoque automático de retratos, el Portrait Pro, del que ya hemos hablado, que funciona bastante bien para mi gusto, más satisfactoriamente que este, aunque este evidentemente tiene muchas posibilidades que hay que estudiar.